¡Ey! 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 ¡Contilló! 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 ¡Contilló la Barcelona! ¡Contilló la Barcelona! ¡Ey! ¡Enrique Iglesias! ¡Enrique Iglesias! ¡Ey! ¡Ey! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más 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 Con tu filosofía Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando Tu cuerpo es mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo La noche roca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo la noche roca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Sube la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Subeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Traime el alcohol Subeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando loco y desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Hoy Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Súbeme la radio ¡Suscríbete al canal! 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 y a veces me pierdo, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me los espero, me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, cuando me enamoro, si la luna sería tu premio, yo juraría, hacer cualquier cosa, por ser su dueño, por ser tu dueño, y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, no sigas dormida, que es verdadero, no es un sueño, no, me alegro, que a veces el final no encuentre su momento, oh no, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me los espero, me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío, sonrío, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me los espero, me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo, sonrío, sonrío, cuando me enamoro, cuando me enamoro, a veces desespero, me enamoro, a veces desespero, a veces desespero, y más cueca de mi MAL y estaba pasando acabar de cualquier cosa... Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós, no dejes ir el llanto, de tantas canciones. De una luna ropa, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas. Te pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. Te duro de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila, que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te la basta de entreclose Ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila, que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día, diabla, cuando cae la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l file Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Oh, 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 oh Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Oh, 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 oh Si somos novio o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Enrique Iglesias Enrique Iglesias Eh, 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 eh Ay, 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 no me lastimen más el corazón Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas Como un gato ni mala intención No, 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 no Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti, ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti hasta que tome tu decisión Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Consejo, haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Rábete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro Suspiros Sentidos Revoltamos en la cama y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Yo soy tuyo y tú eres mío No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós 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 Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Ajá Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión Víctor Neos No quisiera nena de ti disfrutar Una colaboración de Néstor y la mente maestra La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Enrique Iglesias Vamos a pasarla bien por favor Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Pitbull Pero� un día Enrique Iglesias Año Seguido E La noche Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to, no, no No welcome to the things I'm gonna wanna do to you, no No, no Shout out loud, scream out loud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it You're screaming like never before Baby, I like it I, I, I like it Money, come on, fiesta, forever Girl, please excuse me if I must be paving, oh Trying to keep my hands off like you're begging me for more Round, 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 baby, low, low, low Let the time, time pass, cause we're never getting old Oh, oh No one can do it better, turn around or give me no Oh, oh Shout out loud, scream out loud, let me hear you go Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Come on and give me some more Oh yes, I like it Screaming like never before Baby, I like it Go DJ, that's my DJ, I'm a Miami boy, you know how we play I ain't playing with you but I wanna play with you, get me, got me good Now watch me, it's a different species, me and me and DC, let's party on the White House long Tiger Woods and I'm Jesse James, equals Pitbull all night long Make up Barack and Michelle, let them know that it's on Pa' afuera, pa' la calle, dale mamita, tírame ese baile, dale mamita, tírame ese baile I see you watching me, you see me watching you, I love the way you move, I like the things you do like Don't stop baby, don't stop baby, just keep on shaking your love I won't stop baby, won't stop baby, until you get in love Money, grammar, fiesta, forever Baby I like it, the way you move on the floor Baby I like it, come on and give me some more Oh yes I like it, screaming like never before Baby I like it, I, I, I like it Baby I like it, the way you move on the floor Baby I like it, come on and give me some more Oh yes I like it, screaming like never before Baby, I like it, I, I, I like it Oh, you still like it Oh, you still like it Oh, you still like it Enrique Iglesias W Yandel Ay, 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 no me lastimes más el corazón Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención No, 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 no Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti Ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas Si te vas no sé que haré Eres la razón por la cual seguiré Aquí esperando por ti Esperando por ti Hasta que tome tu decisión Estamos envuelto No me digas que no No me digas que no No me digas que no Consejo Haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante O tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Revoltamos en la cama Y se me aceleran los latidos Mírame no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y tú eres mía No me digas que no 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 Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós 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 Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Ajá Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera ni nada de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Vamos a pasarla bien, por favor Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Yo me voy en río llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo es mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche roca Una noche roca Una noche roca Y besar tu boca Y besar tu boca Y besar tu boca Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el ajo que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada En cada madrugada En cada madrugada No me dejes en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio 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 ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No, no, no vayas presumiendo no No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? ¿Qué podemos hacer para ti? Roncoñelo Cuando yo te vi A mí se me paró El corazón Me dejó de la que Quiero que estemos solo Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Se me vuelve a parar Lo mismo La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto Porque te haces la loca Cuando yo te envío Te muerdo en la boca Yo solo quiero verte Bailando sin ropa En la misma cama En la misma nota Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si somos novios O somos nada Tranquila Hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex Que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola Si ponente en defrost Yeah Tranquila poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan que la basta dentro del closet Ya te estás caliente Y todavía no son las doce Yeah Vacila que la vida es solo una A mí se me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día Diabla cuando cae la luna Yeah Vámonos pa'l baño Que nadie nos está viendo Si no me conocen Nos vamos conociendo Sé que suena loco Pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l fin Vamos a darle un beso Que nunca se termine Si quieres algo serio Hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Oh, 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 oh Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Oh, 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 oh Si somos novios o somos nada Tranquila, hay que ver mañana ¡SUSCRÍBETE!